Se va a venir la verde aquí, el fordín de la Ribera, eternamente, el visitante, el vestido de anelio. ¡Vamos! 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 Verde, 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 verde. Verde que te quiero, verde. Apareció el cultural en el fordín de la Ribera. Y baja la siluadita de los locales. ¡Vamos! 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 Horacio Blanco con Vivo Rojo y Azul, por supuesto. ¡Arancaron nomás! Aquí, el fordín de la Ribera, el superclásico de la ciudad. La primera caleta tiene por la banda izquierda. Se va a tirar el piso, se va a atrapirar los palos al arqueros. Tiro el centro al área. ¡Oh, terrible eso! Eso al final, penaltas tiró el centro al área y está el primero con el centro. ¡Gol! 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 Se lo va a Bochale, Bochale. Y está el segundo y está el tercer套ito. ¡Qué servidito que pasó aquí! ¡Qué servidito que te entre... ¡Aquí! ¡Vamos! ¡Hacío! Tiene el centro el Aries, está el primer palo, la saca un poco. La agarra González, va el Maico, va el Maico. Quien tiene que pegar el pego al arco. Con un disparado para Reina, Julio. Quien tiene que pegar el pego al arco, el mono. Un palco del palo, la peiró solo y la tiró por arriba, solo en el área 5. Qué padre, señoras y señores, sorpresivamente a los 40. ¡Ahí va! 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 El total de ganas, el ganas por acá! El ganas, el ganas por acá! Tiene ganas por aquí! Dancio, la pelota! Al segundo! El primer! ¡El primer! ¡¡¡Bien! ¡¡Bien! ¡¡Bien! ¡¡¡¡Bien! Pien! ¡Está en segundo la banda de Cristiano Bruycia, se acomoda, la sacaron de la línea! ¡Gracias! ¡Gracias!